Bien, pasaron las PASO y ya claro, los candidatos, ahora candidatos después de las PASO, están mirando el 14 de noviembre, las generales. Pero bueno, hay un acto el próximo martes. ¿Quién lo organiza? ¿Quién lo encabeza? ¿Dónde va a ser? Bueno, lo organizan Alfredo Cornejo, el presidente de la Unión Cívica Radical, y Patricia Bullrich, la presidenta del PRO. Sabemos que la coalición opositora, después del resultado de las primarias del domingo pasado, bueno, empieza a armar lo que es la agenda federal, sobre todo teniendo en cuenta la buena performance que tuvieron en el interior del país. Y en este sentido ya se está armando este acto en la ciudad de Buenos Aires el próximo martes, donde van a estar todos los candidatos y obviamente los referentes de Juntos por el Cambio. Entre ellos se espera la presencia de, obviamente, Alfredo Cornejo, Patricia Bullrich, Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal. Hablamos también de los gobernadores, Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, Rodolfo Suárez de Mendoza, Gustavo Valdés, el gobernador de Corrientes, que consiguió la reelección con un muy buen resultado en esa provincia. Y obviamente es, por un lado, un respaldo a los candidatos que hicieron campaña en el interior, pero por otro lado, el objetivo de sumar a todos y mostrar, precisamente, que hay un proyecto opositor con una mirada también federal. Con los radicales incluidos. Con los radicales incluidos. Ese es otro tema. Ayer habló Alfredo Cornejo, el presidente de la Unión Cívica Radical, y dijo que el radicalismo no tiene otro destino que no sea dentro de Juntos por el Cambio. Un mensaje, probablemente, a Facundo Manes, que sabemos, compitió en la interna en la provincia de Buenos Aires, con buen resultado, pero todo el tiempo trata de diferenciarse, obviamente, del PRO en territorio bonaerense. Dato para sumar, para tener en cuenta, los libertarios. Gestos ayer de Patricia Bullrich hacia Javier Milei. Lo felicitó por el resultado y dijo que después del 14 de noviembre, tienen que estar todos juntos. ¿Se suma Milei a Juntos por el Cambio? Gracias, Vero. Hay que dar la pregunta, la respuesta hasta ahora. Por el momento no está.